Hola Orineros, un gusto saludarles, estamos en la sede del Real España con el director técnico de reservas, el profesor Emil Sosoto, hola profe. Vemos que el equipo está haciendo ya trabajo para el próximo encuentro de este viernes. Sí, estamos recuperando el plantel, así que haciendo los preparativos, ya mañana pues definitivamente a preparar el partido para que enfrentemos este clásico hermoso que los clásicos siempre son clásicos y son importantes jugarlos y ganarlos. ¿Cómo se enfrenta este equipo? ¿Está preparado para enfrentar a la Olimpia? Sí, sí, estamos preparados, el plantel está completo, tenemos todos los sub-20 a disposición y eso es importante para esta categoría, así que listos. Profe, a falta de tres fechas para que finalice el hexagonal final de este torneo de reservas, ¿cómo ve el equipo? ¿Cree que tenga la oportunidad de llegar en primer lugar y coronarse campeón? Sí, las posibilidades están, el campeonato está abierto, faltan tres fechas, hay cruces importantes, los equipos tienen que quitarse puntos entre sí y nosotros tenemos que aprovechar todas esas coyunturas. Tenemos dos juegos en casa, que es importante para nosotros en casa sumar de a tres y es la única forma de que podemos llegar a alcanzar el primer lugar. Así que esperando, confiando en Dios y en la capacidad de cada uno de mis muchachos para sacar el equipo adelante y que podamos obtener el campeonato este año. Profe, y anímicamente, ¿cómo están los muchachos? Pues bueno, usted pudo observar el entrenamiento ahorita, hay una camaradería, hay una alegría, lo que nos gusta es jugar, el fútbol es importante para cada uno de los que estamos involucrados y para nosotros ese es el ambiente, cada entrenamiento lo disfrutamos al máximo, con responsabilidad y podría decirle que los ánimos están al 200%. Profe, y finalmente, ¿también se preparan para el próximo torneo que ya se acerca porque ya finaliza este? Sí, estamos sumando jugadores de las categorías que tenemos un poquito más abajo, preparándolos para que ya se incorporen al equipo de primera, porque reservas es primera división prácticamente y los procesos en los jugadores para nosotros son importantes, así que la planificación ha estado de lo mejor y sabemos que vamos a cosechar éxitos con la preparación de estos jugadores a corto plazo. Muchas gracias, profe. Gracias.